Hola a todos, les hablaré todo lo que he leído en varios estudios sobre las marcas más fiables y duraderas de autos. Al momento de comprar un auto usado, la primera pregunta que nos hacemos es ¿Cuál marca comprar? Recuerden este artículo no se trata de autos de lujo sino de autos de uso diario. Aquí te diré cuáles dan la mayor cantidad de millas antes de convertirse en chatarra. No se trata de modelos sino de las marcas, libra por libra cuales tienen una mayor vida útil y fiabilidad en su funcionamiento. No hay escapatoria al hecho de que un vehículo se deprecie. Una vieja regla de oro es que la mayoría de los autos se deprecian de un 30 a 40% tan pronto salen del lote, o un promedio de alrededor del 55% después de 3 años. Aquí te dejo el top 10 mejores marcas de autos más fiable también aplican en todas sus gamas, ya sea, camionetas, furgoneta, monovolumen, todo terreno entre otros. Bueno empecemos. Puesto número 10. Mazda Motor Corporation fundada en Bol Bolivia Japón por el señor Jujiro Matsura. Esta marca japonesa tiene una vida útil estimada de 177,729 millas. O 18 años aproximadamente recuerden, esto dependerá del trato y mantenimiento que se le dé al auto. Puesto número 9. Acura, una marca utilizada por el fabricante japonés de automóviles Honda en los Estados Unidos, Canadá y Hong Kong desde marzo de 1986, para atacar el mercado de los autos de lujo. La marca fue introducida en México en 2004, en China en 2006 y en Panamá en 2013. Honda lleva la batuta de ser la primera en comercializar vehículos de lujo japoneses fuera de Japón. Antes de Acura, los autos exportados de Japón eran de bajo coste. Su estimado de vida útil ronda las 178,947 millas. O 18 años. Puesto número 8. GMC, siglas de General Motors Company, es un fabricante estadounidense de vehículos y una división del grupo automovilístico General Motors fundada en 1901 por Max Graowski y comprada por General Motors en 1909. La compañía nació como General Motors Truck Company, derivándose en GMC Truck o, simplemente, GMC. En enero de 2007, GMC se convirtió en la segunda compañía con más ventas del conglomerado General Motors por detrás de Chevrolet y por delante de Pontiac. Esta marca estadounidense tiene un promedio de vida útil de 188,584 millas. O 19 años. Puesto número 7. Subaru. Esta marca japonesa fundada el 7 de julio de 1953, Enota Japón, Subaru es una palabra japonesa que significa las Pleiades alusión a la constelación Pleiades. Subaru es pionero en el uso de tracción integral en automóviles de turismo. Su durabilidad es de 189,370 millas. Traducidos en años serían unos 19. Puesto número 6. Se lo queda Nissan. Nissan Motor Company, fundada en Japón un 26 de diciembre de 1933 bajo el nombre de Datsun, esta marca de ámbito mundial se ha colocado en una posición privilegiada en cuanto a calidad y ventas. Hay que destacar que fue nombrada una de las marcas más verdes del mundo para el año 2013 en el tercer informe anual de mejores marcas globales verdes de Interbrand. Destaca por su liderazgo en movilidad cero emisiones con Nissan LEAF, 100% vehículo eléctrico. Nissan ocupó el quinto puesto en la tabla general de 50 marcas que han sido seleccionadas. Nissan subió 16 posiciones desde su proyección en 2012 y fue nombrada Top Reser. Su durabilidad estimada es de 195,593 millas. En años 19. Puesto número 5. Chevroleta y tanto que hablar de esta legendaria marca fundada el 3 de noviembre de 1911. Es una marca estadounidense de la compañía General Motors. Cabe destacar que esta es una marca emblemática de la cultura pop, esos autos de gran tamaño que salen en las películas o esos clásicos deportivos como el Camaro o el Corvette. Esta marca tiene un estimado de utilidad que rondan las 195,754 millas o 19 años pero los cubanos han conseguido alargar esas cifras. Se pueden ver en las calles de Cuba Chevrolet Impala del 52 en adelante. Impecables como si se tratara de autos de coleccionistas, no es así son vehículos que tienen 67 años recorriendo las carreteras y muchos de ellos son para trabajar. Puesto número 4. Este puesto se la gana Dodge. Es una marca de automóviles estadounidense, llamada originalmente Dodge Brothers Motor Vehicle Company, 1914-1927. Chrysler adquirió la compañía Dodge en 1928 de la que sigue formando parte del Chrysler Group, esta es uno de los iconos estadounidenses, su estimado de vida útil ronda las 198,266 millas o su equivalente de 19 años. Pasa igual que Chevrolet se pueden ver en Cuba autos Dodge que datan de 1945 en adelante también en óptimas condiciones. Puesto número 3. En este punto se separan los niños de los adultos, este puesto es para unas de los primeros fabricantes de autos, la Ford. Fue fundada en el 16 de junio de 1903 por visionario e inteligentísimo Henry Ford en Detroit. Ford es el número 2 global por detrás de General Motors en lo que se debe a la fabricación de vehículos. Un icono estadounidense, se estima que puede durar con vida útil una 198,409 millas o 20 años al igual que Chevrolet y Dodge se encuba su vida útil se puede prolongar hasta los 60 y 70 años. Puesto número 2. Es para la japonesa Honda fundada en 1948, es una empresa de origen japonés que fabrica automóviles, propulsores para vehículos terrestres, acuáticos y aéreos, motocicletas y en general componentes para la industria automotriz. Esta marca es sinónimo de calidad en esta marca nunca perderás tu dinero. Su estimado de vida útil es de 209,001 millas. En años serían 21 años. Este anhelado puesto número 1, ya ustedes se hacen una idea de quién se llevará el peso pesado cuál es la marca que más aguanta en la carretera. Nada más y nada menos que Toyota. Fundada en 1937 en Japón. En el 2012 tuvo ventas mundiales aproximadas de 9,8 millones de vehículos. También cabe destacar que en el año 1997 el Toyota Corolla se convirtió en el auto más vendido de la historia al superar las ventas del Volkswagen Vietle, también conocido con el nombre de escarabajo o Type 1. En sus 48 años de vida se han comercializado, hasta el momento, más de 40 millones de unidades. Se comenzó a construir en Japón a mediados de la década del 60 y se caracterizó por ser un vehículo de bajo costo y consumo. Desde entonces, conquistó el mercado norteamericano y europeo. Su liderazgo parece no correr peligro, el año pasado fue el auto más vendido con más de un millón de unidades en todo el mundo. Su vida útil ronda las 210,705 millas en años unos 22. Bueno, espero que esta recopilación de información te haya servido de ayuda al momento de elegir un auto usado.